del mago chontal XEBT y los hermanos Sibilla Europeza presentan Son las 7 en punto de la mañana esto es telereportaje edición 21.977 Por un absurdo de la norma no se podrán aplicar los 125 millones de pesos redireccionados para rescate del sector salud reconoció el gobernador Arturo Núñez En los próximos días se regresarán los 125 millones de pesos a la Secretaría de Finanzas. Los hospitales están terminando de reintegrar las partidas que se les había asignado confirmó la Secretaría de Salud El ICED enfrenta problemas con el surtimiento de medicamentos incluidos algunos del cuadro básico como el Paracetamol ventiló la Comisión de Salud del Congreso. El Hospital de la Mujer garantizó las atenciones médicas y hospitalarias hasta los galenos han tenido que aportar de sus bolsillos ante las carencias en el sector salud ventiló la dirección del nosocomio Más de 14 dependencias estatales están advertidas por la CFE de que les cortarán el suministro de energía ante la falta de pago de hace dos meses, según el exgobernador Manuel Andrade. De los incrementos en las tarifas del sector comercial de CFE los hoteleros tuvieron un acercamiento con la empresa Bengoa para explotar la compra para explorar la compra de energía eléctrica El secretario de Energía Pedro Joaquín Codwell defendió que la Comisión Reguladora de Energía ha permitido el buen funcionamiento del mercado de hidrocarburos y de electricidad en el país La Copa de México esperaba que de los recursos extraordinarios que la federación enviará a Tabasco el gobierno destine una parte para pagar los 23 millones de pesos que adeuda a los proveedores La Conagua se dijo sin competencia para intervenir en el relleno de la Laguna de las Ilusiones tras afirmar que el predio del regidor Ricardo Díaz Leal está fuera de la zona federal La contaminación del agua de la Laguna de las Ilusiones es alarmante La presencia de coliformes fecales supera lo establecido en la norma indicó la Conagua El director de Prevención y Reinserción Social Arturo Maldonado Pulgar opinó que al seguir de oficio el robo en todas sus modalidades las cárceles podrían abarrotarse Un cuentaviente fue asaltado ayer en Anacleto, Canava la despojaron de 110 mil pesos que acababa de retirar de una sucursal bancaria Una farmacia fue asaltada con violencia en Casablanca Los delincuentes fueron detenidos en el centro cuando ya habían escapado Un delincuente murió y un policía resultó herido tras un enfrentamiento en Cárdenas Los delincuentes habían asaltado una empresa transportista Cuatro bomberos entre ellos el líder del sindicato de bomberos de la Ciudad de México fueron atacados a balazos en un restaurante de la capital El próximo delegado de programas integrales en el gobierno de López Obrador Carlos Merino aseguró que no tienen reportes de delincuentes que se hagan pasar por los servidores de la nación que realizan los censos Rumbo a la calificación de cuentas públicas ayer la primera comisión inspectora revisó obras del gobierno estatal La presidente de la comisión Esther Álvarez dijo no querer dar detalles de lo que encontraron hasta que haya un dictamen Sin embargo la diputada del PRI Minerva Santos dijo ver bien las obras que revisaron del gobierno y adelantó que su voto de la cuenta nuñista será aprobatorio El ayuntamiento de Centra reiteró que aún no se tienen los resultados de la auditoría que se le han hecho a la paz administración y aseguró que los ex directores siguen compareciendo Las descalificaciones del gobernador electo Adán Augusto López al juicio de inconstitucionalidad por la reducción del 50% de las prerrogativas a los partidos son preocupantes declaró la PRI esta Lorena Burregar Manuel Andrade rechazó haber tenido interés por ser delegado del CEN del PRI en Yucatán Hoy sábado y mañana domingo se llevará a cabo en todo el país la segunda consulta nacional ciudadana sobre los 10 programas prioritarios propuestos por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador La construcción del Tren Maya ya es decisión tomada consideró la Cana Sintra Yaco Parmex Tabasco apuntó que no es sano el borrón y cuenta nueva que el presidente electo López Obrador ofreció a los personajes corruptos del pasado Los encargados de ejercer acción penal son los ministerios públicos respondió Margarita Zavala ante la posibilidad de enjuiciar a los expresidentes incluido su esposo Felipe Calderón La futura secretaria de la Función Pública Eréndira Sandoval aseguró que sí habrá sanción a los corruptos y que se han interpretado bien las palabras de López Obrador La excandidata presidencial Margarita Zavala dijo que Benito Juárez personaje al que admira López Obrador estaba en contra de que la Guardia Nacional fuera militar Los dirigentes del PAN Marco Cortés y del PRI Claudia Ruiz Maciú anunciaron que presentarán un recurso de inconstitucionalidad para frenar la figura de los superdelegados aprobados por el Congreso de la Unión El senador Félix Salgado advirtió que la Cámara Alta puede desaparecer poderes en los estados en caso de que los gobernadores desatiendan el mandato constitucional de superdelegados El presidente electo Andrés Manuel López Obrador estimó que a finales de su sexenio el Producto Interno Bruto de México estará creciendo al 6% anual Vamos a los deportes En la jornada 17 de la Liga MX de fútbol mexicano Cruz Azul venció a Morelia dos goles a cero Puebla y Tijuana empataron a cero para hoy se enfrentan Querétaro, Necax, Zapachuca contra León América enfrenta a Veracruz Chivas, Tigres, Monterrey enfrenta a Atlas La directiva encargada del Estadio Azteca se comprometió a que el coloso estará listo para la liguilla de la Liga MX Los dos más populares del fútbol argentino Boca Juniors y el River Play definirán hoy sábado al campeón de la Copa Libertadoras de América 2018 El mediocampista español Xavi Hernández histórico del Barcelona colgará las botas a final de la temporada para iniciar su carrera como entrenador El Real Madrid negó las acusaciones contra Sergio Ramos sobre las relacionadas con el incumplimiento de las normas de Dopaque En la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol Los Mochis derrotaron a Mazatlán 6 carreras a 3 Obregón derrotó a Hermosillo 5 carreras a 3 Jalisco derrotó a Mexicali 12 carreras a 4 Navojoa Cayonte Culiacán 9 carreras a 8 El piloto mexicano Sergio Pérez se colocó en la posición 14 en las primeras prácticas del Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1 y los clavadistas mexicanos Germán Sánchez e Iván García clasificaron a la final de plataformas en el Grand Prix de Singapur Telereportaje El periódico del aire El primero con las últimas noticias Buenos días Villermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días